No creía en el amor hasta que a ti te vi Hay algo en ti bebé y me tienes mal a mi La vida me puso por algo frente a ti Quiero estar contigo bebé hasta morir Mi día está bien solo si tú estás aquí Bebé solamente yo te haré feliz Mi corazón latió con fuerza si es por ti No sé qué tienes pero Hay algo en ti bebé Hay algo en ti No sé lo que es Pero hay algo en ti Hay algo en ti bebé Hay algo en ti No sé lo que es Pero hay algo en ti Hay algo en ti que me tiene muy mal Desde que te vi no me puedo controlar Será tu boyaza que me tiene loco Que de la nada a mí me hace suspirar Vámonos de aquí yo te dejo mi mujer Tú sabes que soy de palabras y que no fallaré La vida me enseñó que si quiero se puede Te amaré la vida completa y no fallaré Donde quiera que voy Donde quiera que voy estás tú Hay algo en ti Hay algo en ti no sé lo que es Hay algo en ti ni siquiera sé que es Te pido pues ya dame un chance Yo te quiero aquí conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Vámonos que no haya testigo Y al son de la ola tú y yo nos unimos Si es que hay algo en ti te llamo pa' descubrirlo Nadie se va a enterar de lo que hicimos Si la gana es tan vaga entre los dos la subimos Baby vamos a provocar un caldo con todos los colores Baby tú me gustas con cojones El sentimiento no se opone Tardo o temprano aceptaré tus condiciones Te luce bien las Christian Dior No sé qué me pasó La miré, me miro y nos gustamos los dos Hay algo en ti Yo sé que hay algo en ti Y no sé lo que fue Pero hay algo en ti Hay algo en ti, bebé Sé que hay algo en ti Y no sé lo que es Pero hay algo en ti Oye, este corto La nueva revelación Enciéndeme, tú sabes bien Que nadie te lo hará mejor en la cama La nota se derrama Encima mío es una dama Ya estoy en la nota, me zumbió otra ama Hay algo en ti que me encanta Por eso la elijo a usted entre tantas Cuando estoy contigo el sueño se me espanta Hace por ti arme una guerra como León Esparta Déjame tenerte, comerte y morderte Si superas lo que me pasa cuando te tengo de frente No puedo contenerme, este sentimiento es muy fuerte Mi corazón por ti sigue en la lente Ya hay algo en ti Que me gustó desde que te vi Y no sé lo que fue Si será tu pelo o tus ojos que me embrujaron a mí No sé lo que tú tienes, yo por ti estoy loco Será tu caminar, tu forma de mirar Tú me haces alucinar, contigo quiero estar Baby, tú me tienes loco Baby, aún recuerdo los tiempos de escuela Y la tarde de ayer en la casa de tu abuela Tú estabas soltera y un lista de espera Esperando que escribieras pa' decirte lo que fuera Nunca me miraste, era ni interesante Nunca viste nada en mí Pero el amor es así, jamás me rindo, baby Soy como Marcelo y jamás me voy a rendir Nunca me miraste, era ni interesante Nunca viste nada en mí Pero el amor es así, jamás me rindo, baby Soy como Marcelo y jamás me voy a rendir Pero no pierdo la ilusión de llegar a tu corazón Déjame quererte, te enseño a ser fuerte Soy el de la suerte, estoy pa' defenderte, baby ¿Qué hice? Hay algo en ti, bebé Hay algo en ti, no sé lo que es Pero hay algo en ti, bebé Hay algo en ti, bebé Hay algo en ti, no sé lo que es Pero me tiene loco Ey, dile un remy pa' las bebecitas Pa' las cosas bien ricas Con el rey del romantiqueo ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué hice? Dímelo, gordo Los de la INA Record Dile, dile, Anthony El de la nota musical Tommy, andamos fresh El Fresh Boy Todo al LLV Desde el palacio, los bravos Y el tigre en los controles HS Producciones Tú me entiendes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!